¿Cómo andás? Así es, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por contactarme. No, por favor, una historia que es increíble. Hace un par de semanas, nuestro entrevistado en el podcast fue Rospo, Martín Rodríguez. Jugó conmigo, yo jugué con él un montón de tiempo. Un montón, sí. Y digo, ¿qué le pasa a la primera niña del CIC? Que dejan de cuarte lo que es, estoy viendo a ver si pasa Pietranera en Aladella, algo raro. Tremendo. Tremendo, la verdad que sí. Arrancamos contándole a la gente esto que estás haciendo, que hiciste ayer, y que vas a hacer el domingo. Bueno, les cuento. Ayer corrí 21 kilómetros adentro en mi departamento, que le puse, en Instagram le puse 21km Indoor Challenge, y el domingo voy a correr 42 kilómetros, que le puse también 42km Indoor Challenge, y lo hago como parte de una iniciativa para poder ayudar a entender el problema que hoy se está viviendo en la Argentina y en el mundo entero a raíz del efecto que causó el coronavirus, y para tratar de ayudar a concientizar de la importancia que tiene que cada uno se quede en sus casas, que es la única manera en la que nosotros vamos a poder, como país y como sociedad, salir adelante y ganar la batalla del coronavirus. Está bien, bueno, pero es fácil, porque seguramente es un departamento con terraza grande, aquí es más fácil, ¿no? No te creas, ¿eh? Pero, a ver, mirá, si se ve ahí, es a la pista, el balcón, y este es el living, o sea, yo voy a correr por ahí, salgo por ahí, empiezo por ahí, vengo por acá, vengo todo corriendo por acá, muevo este sillón, corro por ahí atrás, paso por donde están los bebés, voy hasta el final de la pared, y salgo al balcón. Son casi 34 metros. ¿Armaste un circuito de 34 metros que hace tipo un 8? ¿Armaste algo para que sea un poco más dinámico, no sea un círculo? Para no estar, empecé, por ejemplo, el otro día, en los 21 empecé corriendo como si fuera un 8, pero después me empecé a dar cuenta a medida que iba corriendo de que me empezaba a dolar la cadera, me empezaron a dolar las rodillas, los tobillos, y es porque eso, estar todo el tiempo pisando de un lado, te va fatigando muchísimo un lado. Entonces dije, bueno, dejo de hacer el 8, que si bien eran un poco más de metros, pero no valía la pena fatigarme tanto, entonces empecé a hacer, digamos, todo vueltas así circulares. Ah, increíble, increíble. Pará, y no te mareás, ¿alguien nunca? Mi mujer me decía, estás blanco, ¿te estás mareando? Y yo, no, la verdad estoy bien, no me estás mareando, no sé por qué, pero no, no, la verdad que no me mareas, me preguntaron mil veces, tampoco en el departamento de abajo no hay nadie, así que, sí, sí, así que viene bastante bien. Bueno, pero igual viste que también en las maratones hay muchos vecinos que molestan, los que quieren transitar y no pueden, así que sería como una maratón más o menos, que un vecino se moleste y escucha el video. Totalmente. Pará, ¿y cómo te fue los 21 kilómetros? ¿Lo pudiste hacer bien? ¿Terminaste todo? Sí, 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 lo pude hacer súper bien, la verdad es que ya había probado, yo dije, bueno, voy a correr, cuando empezó todo esto, cuando el presidente Fernández dictó la cuarentena, yo estaba en mi casa, en mi habitación, era tarde ya, si bien podría haberme ido a otro lugar, no sé, a Pilar, dije, bueno, me voy a quedar acá, porque yo no tenía ni tiempo de cargar el auto, ni tiempo de, como tengo dos chicos y mujer, tenía que armar un montón de cosas, y dije, bueno. Ahí se cortó un poquito, ya se volvió a comunicar, está. Ahora sí te escucho, decidieron quedarse y dijiste, bueno. Decidí quedarme y cuando decidí quedarme, como trabajo por mi cuenta, soy abogado, automáticamente empecé a pensar en que tenía que acomodar la agenda, tanto de laburo como de deporte, porque ni iba a poder salir, y bueno, así es que lo hice y empecé a pensar cómo podía ser, empecé a recibir un montón de mensajes, como compartís, por ejemplo, viste, tenés tu grupo de amigos, pero tenés un grupo de WhatsApp con el que corres, otro con el que corriste una vez, otro con el que corriste otra vez, entonces te quedan mil grupos de WhatsApp de corredores, y empezaron, che, a las dos de la mañana nos vemos ahí en los bosques de Palermo para poder salir a una vuelta, yo dije, viste, ni loco, no voy a las dos de la mañana, porque ya se escuchaba la silencio de la policía, y la verdad que empecé a tomar un poco de conciencia y dije, me parece una locura salir, así que empecé a decir, muchachos corran en sus casas, no, es imposible correr en casa, si tengo esto, tengo lo otro, yo te muestro que mañana se puede, y dije, voy a correr 10, 21 y 42 en una semana, y bueno, me metí en eso, corrí 10 el lunes, corrí 21 ayer y el domingo corro 42, y después te cuento cómo termino. Ví que tenés un vecino enfrente que te grabó corriendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, no sabés la cantidad de gente, unas señoras, obviamente yo vivo en una torre grande, y después es una zona medio de viejos, y va, de viejos y jóvenes, pero hay mucha gente vieja ahí. Sí, yo vivo en la vuelta de tu casa, creo que no te llego a ver, no calificas como viejo. Y bueno, pero me empezaron a aplaudir, algunos empezaron a saludar, la verdad que un montón de gente se copó, y ese vecino que está allá arriba, flaco, empezó a gritar, que se pide y seguía en Instagram, así que la verdad que súper copado, re buena onda. ¿Te pone algún café o algo en el balcón con tu dirección de Instagram? De Instagram, no es mala idea, no es mala idea. O si tenés alguna marca que te auspicie ahí. Sí, 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 me encantó. Cuéntame cómo es la rutina, cómo arrancás el domingo, cómo vas a arrancar, por ejemplo, el día. Es muy buena la pregunta, mirá, yo lo que hice cuando me propuse esto, lo primero que dije es, voy a respetar absolutamente todas las normas y reglas de una media maratón y de una maratón normal. Por lo general, en todas las maratones y en todas las medias, vos lo que hacés es, arrancan a las 7 de la mañana, como horario, a las 7 menos 10, suena el himno nacional argentino, si lo corres acá y si no suena el del país en el que lo corres. Y después empezás a las 7 en punto a correr. Yo lo que hice el otro día y mi rutina para este domingo va a ser igual, me levanté a las 5 y media de la mañana, a las 6 empecé a desayunar, transmitiendo el desayuno, contándole a la gente, porque la verdad es que se sumó, te lo juro, increíble, miles de personas que me preguntaban qué desayunaba, cómo hacía. Entonces me pareció también bueno demostrarlo y mostré cuál era el desayuno, qué era lo que hacía. Che, hay un montón de gente conocida que se está metiendo acá, que bueno que está. Te felicito, es muy bueno, la verdad. Y ahí está, búfalo ramada, ya había... Sí, 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 está buenísimo, está buenísimo, en serio. Y bueno, entonces empecé tramitiendo desayuno, a las 6 y media dije que me iba a subir a la bici para hacer 20 minutos de entrada en calor y cuando me subí a la bici empecé a ver que la gente se metía, che, ¿y cómo haces para entrar en calor? Dije, bueno, buenísimo, ahora voy a respetar lo mismo. A las 7 menos 10 puse el himno nacional argentino en el balcón y a las 7 en punto que me acompañó mi hijo que se paró al lado mío, que la verdad que para mí, te reís, pero es un momento, la verdad que para mí es un momento súper emocionante, fue bueno, porque, viste, siempre que, y más cuando lo haces por una causa como la que me estoy haciendo yo que es para tratar de ayudar, la verdad que me emocionó mucho, vino mi hijo, Juaco, de 6 años, se me paró al lado y con total seriedad, viste, se quedó mirando el equipo de música mientras que sonaba el himno, no dijo ni mu, y cuando terminó, bueno, se fue, mi mujer me dijo dale y ahí arranqué a correr, los 21K y tarde de 2 horas, la verdad que fue bastante, bastante bueno el tiempo para lo que es el recorrido, para la dificultad, bien, ahí suca conmigo, también, sí, ahí está la suca, es grande, estás con el loop bigote hace rato, una buena promesa, para qué es lo más difícil, siempre se dice que en la maratona hay un muro, que no sé si sea a los 30 y pico de kilómetros, a los 33, 36, a los 10 metros, a las 3 vueltas del muro, imaginate, el otro día corrí, el otro día fueron 550 y pico de vueltas, y este, y me costó, porque es como decir, viste, es la cabeza, más que nada, porque la verdad que el desafío físico, si yo quisiera, lo podría hacer en, en 6 horas y, y no transpiro, pero la verdad que como dije, me lo iba a tomar en serio, y lo iba a hacer como si fuera una media maratón, me trato de exigir, cuando llego a la recta del balcón, me exijo, cuando llego a la recta del living, me exijo, después tenés que doblar, 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 y eso la verdad que te, te termina cansando un poco, pero la verdad que, eh, es más, es más mental que físico, la verdad, pero, pero el físico no deja de, no deja de sentir un poco en todo lo que es las curvas, lo que te comentaba antes, así que. Sí, acá R. Vilarino decía, qué fortaleza mental, sí, sin duda, vos ya sabés que 42 kilómetros corres, pero el tema es mentalmente correr en 30 metros, debe ser, debe liquidar. Sí, 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 la verdad que, la verdad que, te digo, es más, es más mental que físico, más allá de que el físico, como te decía recién, es, digamos, sufre, porque cuando vos estás todo el tiempo dando vueltas, y son tan cortitas, estás todo el tiempo rebotando sobre un pie, a mí, por ejemplo, nunca me había pasado de sacarme ampollas, porque uso buenas zapas, y ahora también usé las mismas zapatillas con las que corro un Ironman, y me llené, me llené el pie de ampollas, el pie derecho, por estar todo el tiempo, pegándole al derecho para dar la vuelta, la vuelta, la vuelta, y la verdad que, y aparte pasá de parqué a baldosa, parqué a baldosa, parqué a baldosa, parqué a baldosa, y es verdad, es verdad, y además cuando paso al, ayer por ejemplo, llovía, y estaba el balcón un poco mojado, y dije, no voy a frenar ni loco, y la mujer me decía, ¿por qué no frenás si corres después? Y dije, no, no voy a frenar, no frenaría nunca, entonces agarré, empecé a, tenía que tomar muchísima precaución cuando llegaba al balcón, viste, para no patinarme, como tengo, viste, todo por chilenato, llegás a pisar, así te vas, te vas, te vas, te vas, contale a la gente, vos corres Ironman, contale, quizás la gente no está tan al tanto, contale exactamente qué disciplinas son, y cuánta distancia. Sí, yo empecé, bueno, yo jugué al rugby un montón de tiempo, como decías vos recién, jugué en el SIG, muchísimo tiempo, es el club que, es el club que me dio casi todos mis amigos, y que me forjó en el deporte, y después, cuando, tuve varios problemas de cadera, me perdí la cadera, tengo la cadera reemplazada, me perdí cuatro veces, y en la cuarta operación ya me, me reemplacé la cadera, ya dije, no puedo jugar más a rugby, no podía ni jugar al fútbol, no podía hacer nada, entonces empecé a correr, y la verdad que la cadera se prestó bastante bien para correr, pese a que no es lo recomendable, y entonces empecé a correr, y me metí, a los seis meses desde que me habían dado el alta de la operación de cadera, me metí a correr mi primer medio Ironman, me encantó, me gustó tanto la disciplina, y me pareció tan exigente, que dije, bueno, le voy a meter, y me lo voy a tomar en serio, y ahí corrí mi primer medio Ironman en Bariloche, que además fue durísimo, me fue bien, me encantó, y ya corrí seis de esos, corrí dos full, ahora me iba a correr a Texas, pero se suspendió, obviamente por todo este tema de la pandemia, y después me iba a ir a Chicago, que también ahora está en stand-by, bueno, pero corrí maratones, la de Berlín, la de Nueva York, la de Buenos Aires, las medias, la verdad que me fascinó, y nada, me metí en ese mundito, que está bastante bueno. Para contar a la gente, el Ironman exactamente qué es. Ah, perdón, el Ironman son, el Ironman son, 3.800 kilómetros, 3.800 metros, nadando, son casi cuatro kilómetros, son 180 kilómetros de bici, y 42 corriendo, sí, es duro, es duro. Y el medio, el Ironman es bastante más rápido. Y el medio, bueno, el medio son casi, son 1.900 metros, nadando, son 90 de bici, y 21, o sea, no 97, 21 kilómetros a pata. Sí, es duro, es duro. es más fácil. Sí, no, no, la verdad que, la verdad que todos son, todos son duros, la verdad que todos son duros. Sí, ya lo sé. Daniel, ok, ¿en qué año jugó al SIC? En el SIC, me refiero. En el SIC, jugué un montón de años, ahí se sumó, mirá, ahí se sumó a Nati Tren, que es la mujer de mi entrenador, que es Rodri Cúcaro, que es un grande, y Rodri es el que me prepara a mí en el triatlón, que es, tuvo seis campeonatos del mundo, la verdad que es un grosso, y me ayudó un montón, porque yo antes me preparaba a mi plan, y la verdad es que te desenfoca mucho del deporte, estar alrededor de tu plan, y no es tan bueno. Jugué en el SIC desde que tengo, casi 15 años, que jugué en el SIC, y jugué hasta los, hasta los 31 años, y pasé por, por casi todos los equipos, también estuve, jugué en el Seleccionado de Buenos Aires, de menores de 19, donde me llevé un montón de amigos, que hoy sigo teniendo, tengo 36 años, y los conocí cuando tenía 18, y hoy todavía los tengo, el Borro Ramuren, el Toro Vallersa, la verdad que tengo mil, mil amigos del deporte, y bueno, después jugué en la Selección Nacional de Menores 19 también, que jugamos un Mundial con Legui, que Legui también me está ayudando un montón en todo esto, Legui es el que me contactó con Fabricio, con Fabricio Berto, la verdad que, que se sumó Berto, la verdad que me sorprendió muchísimo, porque yo dije, bueno, la verdad que habrá mandado el video, y se desentendió, pero después mandó el video, me mandó un mensaje personal, Fabricio diciéndome, che loco, me copa la movida que estás haciendo, te felicito, te voy a seguir con lo que puedas en mi casa, y cuando fue, Berto me dijo eso, y dije, guau, es el número uno del básquet a nivel mundial el pibe, viste, con entre cinco más, y la verdad que, la verdad que, total, chau, listo, o sea, ¿me entendés? El pibe que lo entrenó Popovich, o sea, es un crack, es un crack, y la verdad que me encantó el mensaje, y bueno, y después... para que no olvides, medalla dorada en Juegos Olímpicos. Sí, medalla dorada en los Juegos Olímpicos, no, es un grande, es un grande, como todo cordobés, a mí me engaño, yo tengo familia en Córdoba, y siempre digo que los cordobeses son buena onda, y este no le esquiva, es un grande, la verdad que muy bien. A ver, alguna otra pregunta, ¿cuánto tiempo tarda? A ver, vamos con la de Hernán Di Giovanni, ¿qué más gratificante terminar, un amatón, o un Scrawn a 5 metros? Mirá, tengo, te digo, tengo anécdotas tremendas de Scrawn a 5 metros, con las que hemos ganado partidos súper importantes, pese a que tengo un montón de amigos en Indú, lo voy a contar, tenemos un Scrawn en el que estábamos a 5 metros hace, hace mil, mil años, en la cancha 1 del SIC, y teníamos que ganar ese partido para poder clasificar, y la verdad que el Scrawn en el SIC es toda una filosofía, y lo tomamos muy, lo tomamos y lo tomamos, y lo tomamos muy en serio, y cuando dijimos, bueno, ¿qué elegimos? Patear los palos, y después buscar otro punto más, sabíamos que no llegábamos, y que estábamos cortos de tiempo, estábamos jugando un 3-2, un equipo, pero de los mejores es poco, y entonces dijimos, bueno, vamos Scrawn 5, abajo, abajo los palos, nos metimos, empezamos a empujar, empezamos a empujar, y fue 3-Scrawn, y la verdad que fue increíble, así que yo creo que me quedo con ese 3-Scrawn, más allá de que tuve algunas buenas carreras, así que creo que me quedo con eso, son momentos que vivís con muchísimos amigos, y darte un abrazo después de esas situaciones, a veces es más gratificante que cualquier otra cosa. Bien, antes de empezar acá en vivo, me escribió Lucas Martínez, el gordo de Lomas, no sé si te acordás. Sí, perfecto, sí, perfecto. Fue un fenómeno. Divino. Te acordaba, creo que eran tus últimos partidos, que venía un partido medio caliente, sobre todo entre ustedes, en las primeras líneas, y de un momento le dijiste, aflojemos, somos grandes, y el gordo de Lomas te dijo, tengo 23 años. Ya estábamos, ¿no? Sí, sí. Vos estabas grandes, él recién empezaba. Puede ser, puede ser, sí, sí, sí. No, con la gente de Lomas siempre hubo buena onda. La verdad que sí, se puede haber dado una charla así, siempre vamos a charlar, nos cagamos a la risa. La verdad es tú, siempre. Vamos a ir terminando, si te dejamos que ahora vas a entrenar, ¿cómo es tu rutina de entrenamiento? Y ahora, faltan pocos días para la maratón. Ahora faltan pocos días para la maratona, ahora me voy a subir un rato a la bici, aprovechando que me tengo que estar en casa, me voy a subir un rato a la bici, recién estuve laburando antes de hablar, me subo un ratito a la bici, voy a andar una hora, y después haré una, no sé, una rutina de gimnasia. Como no puedo hacer gimnasio, porque tengo muy mal, quedé, viste, con muchas, muchas lesiones en el cuello, y en la espalda, y en, bueno, y la cadera cuatro veces reemplazada, tengo que hacer, hago todo funcional, hago, digamos, abdominales, flexiones, todas esas cosas, y haré una rutina de esas, y listo. Es así. Sí, como estás medio averiado, entonces te dedicaste a jugar para todo ese departamento. Sí, estoy un poco chocado. Pará, y me lo pongo como objetivo, vos tenés que salir el domingo, tu carrera, tenés que salir en vivo por algún canal de aire, yo me voy a poner en campaña ahora. Me encantaría. Vamos a empezar a difundir tu hashtag el domingo, a la gente, haga zapping a las siete de la mañana, que arranca yo y Uriuru a correr en algún canal de aire. Ahora ya me pongo, cortamos y me pongo. Sos un crack, sos un crack. Mil gracias por el apoyo, mil gracias por la difusión, ojalá que de vuelta, como te decía, esto realmente sirva para tomar conciencia de lo importante y lo vital que es quedarse cada uno adentro de sus casas. Así que, bueno, mil, mil gracias por ayudarme. Para acá, Juan Coyamber dice, si vas a ser vivo durante la carrera, sí, tenés que poner el teléfono en algún lugar extraño. Sí, lo puse, el otro día puse el teléfono también, mirá, lo puse, lo puse ahí, lo puse allá arriba, al teléfono, lo puse en esa maceta de ahí, y, y, digamos, lo puse de costado para que se vea un poco todo lo que, y se veía directamente así el living y el, y el, y el balcón. Lo único que no se veía era cuando yo pasaba por acá, no se veía el, no se veía. Tal vez, siempre se, sí, pasabas cada, cada 15 segundos pasabas. Claro, cada 15 segundos pasaba todo el tiempo, pim, 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 así que, así que me van a ver seguro. Y la última antes de cortar, viste que, se lo apuro, tranquilo, se lo apuro. viendo sus videos, entrenando, qué sé yo, y cualquier entrenamiento, obviamente, está buenísimo, pero hay algunos que entrenan en su jardincito de dos hectáreas, y cuando lo ves, y decís, que va, pero este pido tiene una cancha de rugby en el fondo de la casa. Sí. Por ejemplo, el otro día me escribe un chico que había jugado conmigo, que jugó con nosotros en el SIC, que ahora está jugando en Francia, y yo dije, qué envidia, ¿no? Porque la verdad que me mandan mis shows acá desde Francia, te seguí con lo que pude, y me manda, y me manda, no sé, yo le digo, boludo, tenés, son, ¿cuántas hectáreas son eso? La campiña. Claro, viste, le digo, le digo, guardate la foto, viste, no me lo mandes. La verdad que, pero nada, la verdad que, la verdad que, no, increíble la cantidad de gente que se sumó, pero sí, sí, la verdad que hay algunos que tienen dos hectáreas, yo digo, wow, ojalá, no me toca, no me toca. Bueno, yo te mando un abrazo, y gracias a la gente que participó acá en esta chapita. No, por favor, me encantó, te felicito por el programa, y ahí está, mira, Tommy Gilardones, no lo quería decir, pero ahí está, Tommy Gilardones, me dice, soy yo, me mandaste una foto con dos hectáreas de jardín. Felicitaciones, Tommy, te voy a visitar cuando se pueda. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, te felicito por el programa, y muchas gracias por apoyarme. Dale, gracias, te mando un abrazo, suerte el domingo. Un abrazo enorme. Nos vemos el domingo, el domingo, si... Obvio, obvio, 100%, dale, mil gracias. Chau, 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 chau. 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 Chau.